¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Esta es la cumbia polórica que nació allá en la sabana Hija de sol y la luna la baptizaron con ron Y así gritó al pájaro, las estrellas al brillar Y quedó la tradición que comienza más la cumbia En la noche de cumbiamba, ahí se tiene que alumbrar La cumbia folclórica es inspiración de este lado La cumbia folclórica también oración de blanco